Todo el país sigue minuto a minuto las labores de rescate del pequeño Yulen que cumple ya una semana atrapado en un pozo de Málaga. Estas que van a ver son las últimas imágenes que nos han llegado de Totalán. De perforación continúan con los trabajos del pozo paralelo con el que llegara el niño. Una gran roca que se ha encontrado a una profundidad de 20 metros ha retrasado, retrasa los trabajos de perforación del nuevo pozo y ha obligado a utilizar nueva maquinaria. La falta de estudios previos del suelo hace temer que el avance pueda encontrarse con nuevos obstáculos, aunque las perforadoras no dejarán de trabajar. Los técnicos trabajan en el pozo paralelo avanzando a un ritmo de unos 3 metros por hora. La roca aparecida a los 20 metros de profundidad retrasará unas dos horas su ritmo de avance hasta llegar al nivel de los 60 metros o más, donde quieren comenzar a excavar la galería horizontal que les dé acceso al cuerpo del niño. Y lo irregular que son este terreno pizarroso donde hay deslizamientos, partes duras y partes blandas. Todo esto dificulta muchísimo la operación. A primeras horas de la noche del sábado ha llegado hasta Totalán el armazón metálico que hará de ascensor, una cápsula metálica diseñada por el Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga. La estructura, construida en una metalistería de Alaurín el Grande, se utilizará para bajar a los mineros trasladados especialmente desde Asturias por su experiencia en este tipo de trabajos de excavación. El objetivo principal de la perforación es llegar a la cota en menos 71, que es donde está la tierra que creemos cubre a Yulen. Los especialistas asturianos han llegado al terreno de Totalán con todas sus herramientas y esperan la finalización del túnel paralelo para entrar en acción y oradar con sus instrumentos el acceso horizontal que una los dos túneles y les permita llegar hasta el pequeño para rescatarlo y llevarlo a la superficie a través de la nueva perforación. Todos los miembros del equipo de rescate se irán turnando sin descanso hasta que lleguen a Yulen.